y vamos a darle una vez más esos bonitos aplausos que se escuchen muchas felicidades es un momento muy especial para ellos dos así que vamos a darle una vez más esos fuertes aplausos que se escuchen bonito pero no vas a decir que eso es una sorpresa así que vamos a ver qué es lo que hay en ese regalo sorpresa wow qué será estamos a punto de descubrirlo qué emoción qué emoción de nuestra princesa Pamela wow un fuerte aplauso qué bonito detalle de parte de Sasha Victoria qué emoción de energía qué necesito llegar a ese bonito detalle oh o ¡Gracias! Un regalo sorpresa, porque está lleno de sorpresas. ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos bonitos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! Porque parecía ayer, cuando ella estaba con niñita. No, 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 no. Ahora quiero invitar... En estos momentos... También quiero invitar al señor Carlos... En estos instantes... Quiero... No sabía cuando iban a llamar... En estos momentos... Quiero invitar al señor José Solano. Momentos... Quiero también hacer la cordial invitación. Quien será el que voy a llamar? Quiero invitar al señor Ángel Gómez. Quien se escucha esos fuertes aplausos para él. Quien se escucha esos fuertes. Quien se escucha esos fuertes. No hay artritis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!